Damos la cordial bienvenida a toda nuestra audiencia consuetudinaria a este episodio número 145 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y para el día de hoy vamos a hacer una reconstrucción histórico política analítica de quién fue Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda Vélez o alias Tiro Fijo. Uno de los fundadores de las FARC y uno de los criminales con más largo puntuario en la historia de la delincuencia en Colombia y a la vez un terrorista cuya vida estuvo completamente atada al crecimiento del grupo narcoterrorista de las FARC. Son muchos los aspectos que habría que analizar de la vida de este asesino son muchas las acciones en las que participó. Sería demasiado largo reconstruirlas todas, pero a lo largo de este conversatorio trataremos de manera muy puntual de ir señalando acciones que fueron trascendentales en la historia de la delincuencia del país y en la historia de las FARC, en la historia del Partido Comunista Colombiano y en la historia de esa simbiosis FARC, Partido Comunista, que tanto daño le ha hecho a Colombia y que ha sido olvidada por los académicos. Y a propósito del día de hoy en que la comisión de la complicidad con las FARC, presidida por el cura de Ruh, va a publicar un informe completamente sesgado en el que, por ejemplo, se obvía toda la historia de este criminal y se obvía todo lo que hicieron las FARC y se le da la vuelta terminando por sindicar en una forma genérica, gaseosa y etérea al Estado, eso sí, con un énfasis particular en las Fuerzas Armadas, pero no se nombra en todo el recorrido para nada al Partido Comunista y a uno de sus jefes o de sus cabecillas principales, como fue tirófilo, hasta el final de su nefasta existencia. Total que pretenderemos en el día de hoy dejar claro para la memoria histórica un asunto que casi nadie ha tocado en su verdadera dimensión. Mi coronel, para comprender un poco más acerca de los 65 años de criminalidad, primero liberal y después comunista, ¿podría usted hacernos un breve resumen de quién es Tiro Fijo y por qué se considera que los altibajos de las FARC, como organización terrorista, están relacionados con la vida de este delincuente? Claro, mi coronel, con gusto. Tiro Fijo era un campesino nacido en las Breñas del Quindío, nieto de un guerrillero liberal de la época de los mil días, hijo de militantes liberales de izquierda, gaitanistas, muy cercanos a las propuestas del Partido Comunista en los años 40, cuando, 30 y 40 mejor, cuando los liberales y comunistas hicieron Bolsa Común para participar en elecciones y los comunistas defendían todo el proyecto revolucionario de Alfonso López Pumarejo. Contaba Tiro Fijo en alguna de las entrevistas que en la casa de él, en el zarzo de la casa de él, escondían libros del Partido Comunista y que por las noches el papá y los tíos lo leían a la luz de la fogata en la finca en Ceilán y en Génova, en las dos partes donde vivió su niñez, y que todo el tiempo era exaltando los logros de Lenín, de Stalin, de la propaganda comunista que llegaba en esa época del partido, desde la Unión Soviética. Y en ese orden de ideas él fue haciéndose la mentalidad de revolucionario. Por la misma época, los liberales y conservadores estaban en esos enfrentamientos estúpidos, asesinándose unos a otros, y por la militancia liberal izquierdista de la familia de Tiro Fijo, estaban en Ojeriza. De allí se trasladaron a vivir a Ceilán Valle, y fue donde ocurrió una masacre, de la cual hablaremos un poco ahora, y Tiro Fijo sobrevivió de esa masacre. Entonces los tíos de él se volvieron ya guerrilleros liberales, y él siendo un muchacho de 13, 14 años, se vinculó a estas guerrillas y comenzó a andar por ellos, por el Quindío y por el Tolima, y luego ya integrado a las guerrillas comunistas, pues anduvo hacia el Meta, el Huila y el Caquetá. Y de ahí para adelante, toda su militancia fue de emboscadas, asesinatos, robos, secuestros, ataques a puestos, incendios de poblados, crímenes contra los mismos compañeros, y un enriquecimiento permanente de su incultura política por medio de las ideas del Partido Comunista, hasta convertirse en uno de los cuadros del partido más activos y más vehementes seguidores y multiplicadores de la fe marxista. Siempre desde el monte, muy hábil, un sujeto muy desconfiado, demasiado tímido, pero sí muy peligroso, y muy calculador para negociar, muy inteligente para engatusar al gobierno, y con un liderazgo especial dentro de los campesinos que lo veían como la fiera del monte que sabía escurrir el bulto a las tropas, y a la vez la persona que se volvía en un mito porque los campesinos fueron inventando el cuento que se convertía en mata de plátano, que se convertía en mata de café, y las fuerzas militares lo mataron como 50 veces. Entonces, peor todavía, porque salieron en más de una ocasión hasta los mandos militares a dar declaraciones de que estaba herido, que le quedaban contados los días. Luego, en la operación Marquetalia se hizo célebre por su facilidad de escurrir el bulto también, y de ahí hasta el final de sus días, que terminó metido siendo un capo del narcotráfico de los más poderosos de Colombia, siempre dando de qué hablar y generando ese aspecto mítico muy hábil para mentir ante los medios, para fingir, para utilizar el lenguaje campesino y para darle a entender al campesinado colombiano que él era la entraña y la representación de ellos. Eso, a grandes rasgos, nos definiría por qué fue tan trascendental este delincuente en la vida criminal de las Farc. Coronel, ¿En qué se relaciona la masacre de Ceilán Valle con la inmersión de tiro fijo en la violencia tripartidista de los años 1950 y 1960? Ese punto sí que es importante y tenemos que ser aquí claros porque estamos construyendo una verdadera memoria histórica, es acerca de las responsabilidades de los tres partidos, liberal, comunista y conservador en esa guerra. Resulta que venía ya siendo costumbre en que los conservadores asesinaban liberales y los liberales asesinaban conservadores. Eso era un tome y dame y claro, desde ambas orillas se declaraban víctimas. Además, porque eran bandidos de lado y lado. Entonces, los directorios políticos de ambos partidos estimulaban esa violencia al punto que, como lo hemos visto en otros episodios de este mismo tema, el general Rojas Pinilla tuvo que recibir el poder para tratar de apaciguar un país completamente incendiado por sus dirigentes y completamente destruido por sus militantes conservador y liberal y comunista, todos convencidos de que eliminando al adversario de la manera más atroz ganarían posicionamiento. Pero los que iban sacando ventaja de todo eso eran los comunistas que aprovechaban esas matazones. Entonces, una de las tantas matazones que ocurrió fue que en Ceilán Valle, que no era ni siquiera un municipio, ahí alcanzamos a ver la foto de lo que es Ceilán y la carretera que llega en medio de la cordillera, es un caserío que queda en el área rural de Bugalagrande, ahí en límites con Tuluá, cerca de Tuluá. Y como vemos, está construido en la falda de la cordillera occidental, igual que todos los poblados rodeados de cerros, los cerros deforestados originando el riesgo de los famosos deslizamientos que pueden producir matanzas, construido de una manera completamente irregular, sin ninguna planeación, sin un sitio donde lo encontraron más o menos apto para construir viviendas, ahí se fue aumentando el tamaño sin ningún plan de ordenamiento territorial, ni mucho menos dirección del Estado, sino fueron los mismos colonos y pobladores los que crearon ahí su caserío llamado Ceilán. Entonces, cuando ocurre la muerte de Jorge Luis El Gaitán, era tanta la prevención, el incendio que habían metido en las mentes de los campesinos y de los obreros y de los colombianos en general de filiación liberal, el odio contra los conservadores y desde luego el odio que los liberales se han metido contra los conservadores que se mataban por el solo hecho de que este liberal o conservador sin importar si eran primos o eran familias que se habían criado y habían hecho una vida simultánea en el campo o en las ciudades. A ese ritmo de salvajismo llegamos en Colombia y el partido comunista terciaba impulsando ese tipo de violencia y también participando de ella porque le daba réditos y también les era conveniente asesinar conservadores y liberales que no fueran de izquierda amigos de los comunistas. Entonces, vemos que se va fortaleciendo una violencia tripartidista y que los conservadores planean una venganza en Ceilán donde la mayoría era liberal y en una tarde fatídica entraron y asesinaron a unos cuantos campesinos. Nunca se supo cuantos pero varios dirigentes liberales aprovecharon para multiplicar el número no vamos a negar que no hubo una masacre terrible y la hubo y que el partido conservador tiene todas las responsabilidades de esa masacre como retaliación a la masacre que han hecho los liberales cuando murió Gaitán. Entonces, como les digo esto era un toma y dame y allí los comunistas tercieron de manera impresionante. hubo un periodista un escritor Bayuno que escribió una novela Viento Seco en la cual García Márquez le queda pequeñito imaginándose cosas atribuyéndolas a la misma masacre. Entonces, ¿qué hace este señor? Coge todos los hechos que ocurrían en esas masacres y los convierte en una sola persona en una sola acción y los identifica en una sola persona y hace una novela que sí resume lo que ocurrió pero lo pone de manera exagerada y también lo une y lo ata con un suceso que ocurrió casi de inmediato que fue en Cali donde los conservadores tenían presos a unos liberales y se revelaron dentro de el sitio en la cárcel y entonces a unos los matan ahí y simultáneamente un sitio la sede del partido liberal en Cali donde se concentraban muchos desplazados de estos y de donde se conspiraba también se conspiraba y los comunistas infiltrados ahí les ayudaban a conspirar entonces los conservadores se enteraron de que había hasta armas adentro de ese de ese patio de esa casa grande del partido liberal donde había un asignamiento grande de mujeres niños y ancianos y ahí cometieron otra masacre y mataron a varias personas entonces tiro fijo que vivía en Ceilán que era hijo de como le decimos de un campesino y estaba trabajando con un tío en una venta de de productos comerciales para los campesinos consideró que él estaría en la lista además porque a varias casas las incendiaron y se veía la barbarie de lado y lado en especial esa presión que tenían los conservadores contra los liberales de izquierda y decidió enguerrillarse e irse con los tíos para los límites de Quindío y el Tolima en donde estaban en ese momento las guerrillas liberales enfrentando por parejo a los conservadores y a las fuerzas del orden eso eso sería a grandes rasgos un resumen de por qué la masacre de Ceilán incide en la mente de tiro fijo que toda la vida utilizó ese argumento no evolucionó para decir que al estado colombiano había que destruirlo porque estaba unido con los pájaros nunca evolucionó esa mentalidad mi coronel las guerrillas son parte de la extensa historia de la violencia comunista contra Colombia orientada por el partido comunista en que que concentró en las llamadas que se concentró en las llamadas repúblicas independientes su accionar criminal como resume usted el paso de tiro fijo por estos sitios bueno mi coronel aquí sería un tema larguísimo daría para inclusive para varias conferencias varios análisis todo este paso de tiro fijo pero comencemos por ver miremos que eran las guerrillas campesinas de esa época que viraron en comunistas casi todas o que el partido comunista los convirtió en liberales ahí vemos una foto típica de una familia campesina el señor armado con sus revólver y su bandolera traciada al pecho donde colocaba los cartuchos y dos muchachas dos señoras la esposa del tipo de una familiar vestidas con o mejor con un arnés colocado y con su arma de fuego también haciendo parte de esas guerrillas y vestidas de campesina con sombrero campesino emulando un poco esas películas mexicanas que llegaban aquí de la historia de Pancho Villa y la revolución contra Porfirio Díaz la revolución mexicana y el positivismo político y toda esa época que causó en México tanta represión tanta muerte y tanta historia que aún en Latinoamérica no se ha decantado como influyó tanto la revolución mexicana de los años finales del siglo XIX comienzos del XX en Colombia y en todo el continente y en este tipo de guerrillas entonces era un poco la la demostración del mero mero macho ranchero que se revela contra el estado opresor y las mujeres también haciendo parte y la canción de Adelita con su guitarra y todo eso llegaba y calaba muchísimo en el imaginario popular cuya única diversión era un radio y salir a tomarse una cerveza los fines de semana y hablar mal o bien del partido liberal o conservador o de los comunistas dependiendo donde estuviera militante entonces aquí vemos que se trasladan finalmente es un proceso largo hacia el Davies este es el cañón del Davies esta es la foto o una foto del cañón del Davies en el Tolima en ese tiempo porque naturalmente no tenía luz eléctrica sino que los campesinos vivían por allá en la era del ruido muy trabajadores y desarrollando esas breñas allá con su agricultura o fundándose y viviendo y reuniéndose cada ocho días que salían en los caseríos después de cinco y seis horas de camino por esas trochas con sus mulas cargadas de productos un poco pintoresco el cuadro pero muy cercano a tanta violencia entonces las guerrillas comunistas y liberales hacen un fondo común y se instalan en el Tolima en esta zona del cañón del Davies que es una área muy grande en una finca que era de los tíos de tiro fijo la habían fundado ellos no era que la habían comprado se habían fundado y habían puesto sus límites más o menos como dice el viejo dicho que hasta donde llega la mirada les corresponde y ahí se reunieron liberales y comunistas durante varios años pero finalmente no terminaron de acuerdo porque el directorio nacional liberal se abrió en dos también uno los gaitanistas que estaban de acuerdo con la guerrilla y otros que eran los de liberales de derecha que querían hacer parte del establecimiento y no apoyaban la lucha armada y eso terminó en que se mataran entre ellos pero paralelamente el partido comunista ya comenzaba a construir ya en varias zonas una de ellas Marquetali en el año 52 una república independiente con aleccionadores enviados desde Biotac Cundinamarca y a tiro fijo en medio de todos esos agites y avatares y participar en muchos crímenes porque participó en muchísimos crímenes durante esa época que son múltiples de esa violencia lo enviaron allá a Marquetalia como el organizador armado y el organizador de campesinos mientras los directivos del partido comunista dictaban las charlas enviaban los cuadros políticos desde Bogotá hablarle a los campesinos de la construcción de los soviets de la construcción de las masas revolucionarias y de la necesidad de aprender a leer sobre todo el periódico voz o el semanario voz que lo llamaban voz de la democracia en ese tiempo y después lo bautizaron voz simplemente perdón voz proletaria y después simplemente voz y con esa orientación y el envío de profesores ya marxistas o sacando los profesores de los niños de la misma comunidad fueron inculcando esa forma de vida comunista y esa organización contra el Estado entonces Tirofijo llega hasta la operación Marquetalia siendo el jefe después de haber hecho un trasiego haber sido inspector de obras y haber tenido unos puestos públicos y haber sido entre comillas amnistiado pero nunca entregó las armas regresó a la violencia por la muerte de su compañero Jacobo y quedó en el monte por siempre y los liberales ya completamente divididos contra los comunistas hacían parte de unas autodefensas legales legítimas que eran patrocinadas por el Estado y eran inclusive guías del ejército y como lo hemos visto aquí en algunos casos ayudaron a importantes operaciones contra las guerrillas comunistas en el sur del Tolima entonces ya Tirofijo en Marquetalia lo hemos visto en otros eventos acá no lo vamos a repetir en detalle terminó en Río Chiquito después pasó al Pato luego abrió la zona o multiplicó la zona que ya se había abierto en Guayabero y el Ariari y estableció su área base en el Pato hasta el final de sus días le dio la vuelta a las tropas entonces todo eso que hizo desde el David desde Marquetalia desde Río Chiquito hacen que sea como el motor que sea como el eje del desarrollo de las FARC en estas repúblicas independientes y su funesta participación en muchas muchas emboscadas y asesinatos por ejemplo una en la que el equipo de tiro del ejército venía de regreso de Neiva de un campeonato y una ciudad de instrucción fue emboscado por Tirofijo ahí en la carretera de Bogotá Neiva Bogotá y ahí en ese combate cayó el hermano Tirofijo en la reacción de las tropas otra fue el asalto al municipio de Órganos Huila un municipio no cacería un corregimiento como eran conservadores los mató a todos y le previó candela al pueblo y eso la comisión de la verdad ni lo cuenta a lo mejor ni lo saben o si lo saben y lo ignoran intencionalmente se hizo famoso por el asalto a la a un grupo del ejército que le llevaba los abastecimientos a una patrulla y haberlo secuestrado y desgoleado a todos haberle robado la comida y eso también pasa al olvido el asesinato del capitán Farid Londoño cerca a Neiva que también fue otro hecho atroz porque murió mucha gente y la emboscada la perdiz aunque unos dicen que fue Januario Valero y otros Tirofijo lo cierto es que él tuvo que ver mucho en esa emboscada donde también golpearon fuertemente al batallón Boyacá y muchas más fueron muchas las acciones de Tirofijo durante esa época que le dieron esa leyenda de hombre mítico que crecía como el reflejo o el ideario del campesino que estaba levantado en armas contra el Estado entonces Tirofijo en síntesis es el motor el dinamizador de todas esas republiquetas independientes no es que haya estado permanentemente en todas pero su presencia y su mito estimulaba que eso creciera porque ahí tenía al lado de otros bandidos que eran iguales estaba entre otros José Lo que era su compadre José Lo Rigoberto Lozada perdón vale a José Lo estaba Jaime Huaraca otro tipo bastante hábil en la motivación de los campesinos estaba el mismo Ciro Trujillo y todos los que llaman los fundadores marquetalianos a los que se le unieron varios estudiantes de la Universidad Nacional entre ellos Jaime Bateman y después de otras universidades los hermanos Pizarro y Navarro Wolf y todos los bandidos construyeron las FARC en esa época y le dieron una dinámica más activa en el país y tuvieron reveses también claro los tuvieron por los que tuvo Ciro Trujillo en el Valle o en el Mogollacá donde cayó pero la presencia de Tirofijo en esas cinco republiquetas inclusive con desplazamiento al Sumapaz donde ya Juan de la Cruz Varela había incentivado el crecimiento de las guerrillas en Sumapaz y Oriente del Tolima todo una enciclopedia de hechos para tratarla de resumir en dos minutos es bien complejo gracias ¿cuál es la importancia de Casa Verde en zona rural de Uribe Meta dentro del trasiego criminal de Albi Espirofijo? diríamos que la importancia de Casa Verde dentro de este trasiego se comienza a construir desde el año sesenta y cuatro cuando el Partido Comunista y Jacob Arenas en específico le elabora esta carta que vemos ahí en la en la pantalla registrada en la oficina de recepción de la Presidencia de la República le redacta esta carta tirofijo y tirofijo hace que los campesinos que no eran ningunos campesinos inocentes que aparecen firmando ahí eran delincuentes ya armados no armados con escopetas como dicen ellos no con fusiles y hasta con ametralladoras antiaéreas le envían al Presidente de la República pidiendo que no vaya a ser la operación Marquetalia ya lo hemos dicho aquí por qué porque el señor Valencia esto estamos en marzo y el de enero le ha anunciado activamente decía Marquetalia a sacarlos de allá como quien dice salga sería igual listese que yo voy para allá entonces pues tirofijo o el Partido Comunista envió a Jacobo unos meses antes allá a la zona y esta carta es echa en la máquina de escribir de Jacob Arenas es redactada con su lenguaje y firmada por toda esta gente en la cual tirofijo aparece como la cabeza de ese movimiento agrario no un movimiento terrorista sino agrario pidiendo que los dejen sembrarse y sacar la panela y que es que los persiguen y ahí está el mito y lo supieron crear con esa carta y siempre los comunistas armados y desarmados han utilizado el mito de esta carta que si a tirofijo le hubieran dado lo que dice ahí que le pongan una escuela y una profesora y un puesto de salud no haya habido tanta violencia pero eso es un montaje recordemos que en algunos de sus discursos en Casa Verde tirofijo decía ante los medios que fue que ustedes saben que a yo me robaron unas gallinitas y unos marranitos y ahí fue que se armó la confrontación pero eso es un montaje era una forma de aparentar ante el campesinado que era un campesino neto el que estaba luchando que ha sido el estado el que había cometido la barbaridad y hoy en día hoy que se presente ese informe la Comisión de la Verdad vuelve a insistir en eso es que es una persecución contra unos campesinitos y un error del estado haber combatido a las guerrillas que estaban completamente asentadas en la zona entonces aquí comenzamos a ver cómo crece ese mito de tirofijo para llegar a Casa Verde porque él es desalojado de Marquetalia más no derrotado una cosa fue que lo desalojaron de allá y que el ejército entró y hizo la bandera y puso orden y las fuerzas militares mucho apoyo de la fuerza aérea se logró viéramos establecer una soberanía simbólica porque lo que hizo tirofijo fue replegarse hacia Río Chiquito moverse luego hacia el asalto de Insá hacer el programa la primera conferencia del bloque sur de las FARC trazar con todo el partido comunista la el programa agrario de las FARC y el programa de la combinación de las formas de lucha y comenzar a moverse por la zona entonces Uribe Meta por su ubicación era un área importante en la cual se podía construir un asentamiento paralelo en el cual se instalarían la retaguardia estratégica de las FARC no la sé de tiración hasta Martín encierra oiga Patiño cierre el micrófono que usted siempre entra con el micrófono abierto y nos interrumpe perdón cierro aquí la ventana que es que hay un perro ladrando y nos afecta ven a coronel ya lo cierro entonces ocurre que en ese momento el partido comunista decide colocar una sede y tiro fijo lógico y Jacob Arenas deciden colocar una sede alterna al Pato pero el Pato sigue siendo su epicentro y hasta hoy es el epicentro de las FARC que aún perviven y montan una sede paralela en Casa Verde a la cual le dan tanta connotación que el país y el mundo quedaron convencidos que la sede de tiro fijo era la Uribe o la zona rural de Uribe Meta y eso no era cierto si tenía ya unas estructuras muy fuertes y lo vimos cuando analizamos la operación Colombia como se salen habilidosamente y dejan la cuadrilla 40 allá haciendo presencia y engañando la tropa entonces hemos tenido ya un recorrido largo tiro fijo está haciendo presencia completamente política armada en esta zona de Uribe Meta y crea un mito desde el cual se logra manipular al gobierno colombiano para una serie de conversaciones que lo que hicieron fue lanzar a las FARC ante el mundo entero como el grupo terrorista que propunía cambios para el campesinado estas fotos son icónicas en especial la del lado izquierdo ahí vemos a la hoy honorable senadora Sandra Ramírez la concubina de tiro fijo por muchos años en un lavapatas allá en un lavadero en Casa Verde mientras llegaban todos los delegados del gobierno nacional a reunirse con ellos y en la foto de la derecha están todos los bandidos de las FARC solo falta Jacob Arenas ahí que fueron los organizadores de la nueva etapa de este grupo criminal contra Colombia ahí está Timochenko sentado a la derecha era joven en ese momento acaba de llegar de la unión soviética de prepararse como médico y como terrorista había participado en el secuestro de unos soldados del batallón Vargas y vemos a Iván Márquez que se preparaba allá para ir a ser congresista en nombre de la UP Alfonso Cano que estaba recién salido de la cárcel que lo ha metido a la cárcel Turbay del gobierno de Turbay y el Isario lo liberó y tiro fijo que reaparecía ante el mundo ya no el joven delgado y avidioso sino ya más bien obeso pero con el tono mucho más pausado todavía y reiterando el cuento de que ustedes saben que a yo me robaron unos marranitos y unas gallinitas y ahí vemos las fotos de Casa Verde cómo se convirtió en eso en el espectáculo el show del momento con personajes que hoy la historia de recordarlos por bandidos y por tráfugas y trapaceros y por haberle dado la intimidación a las FARC entre ellos este joven que para la época tenía 40 años hoy tiene 80 y va a ser el honorable canciller del inminentísimo presidente Gustavo Petro si por esta época se critica al director de Caracol por ser tan amigo de las FARC y por ser tan multiplicador de lo que dicen aquí vemos que la señora Margarita Vidal no se quedaba atrás en su momento y ahí vemos más fotos de lo que nos muestra quién era quién en esa época y cómo legitimaban a los bandidos de las FARC dándoles tanta importancia y fotos y prensa entonces esa es la importancia de Casa Verde a grandes rasgos mi coronel entonces fue Casa Verde un lugar de espectáculo político a costa del desangre del pueblo colombiano afectado por la violencia comunista exactamente yo creo que la mejor definición era un epicentro de espectáculo político y ridiculez y descrédito para lo que es la integridad nacional y lo que es nuestra patria y lo que es nuestro futuro como nación de manera increíble porque no tiene razón de ser estos personajes viajaban a Casa Verde y era el jet set por ejemplo este Alberto Rojas Puyo aquí a la izquierda él fue miembro del partido comunista o ha sido miembro del partido comunista desde su juventud y de ese show de ese espectáculo a costa del desangre del pueblo colombiano quedaron varios documentos uno de esos se llama la correspondencia secreta del proceso de paz que se consigue gratis en internet y se lo recomiendo a todos los oyentes que lo lean para que se den cuenta cuál es la verdadera historia del conflicto armado en Colombia y no la que nos cuentan ni mucho menos la que elaboró el curita de Rú para legitimar a Petro ahora en su elección es un documento valiosísimo en la historia como parece un intercambio de de comunicación entre bandidos de las FARC y no la del representante del gobierno con el representante de las FARC hasta el punto que Rojas Puyo le dice en alguna de esas cartas le dice es que usted sabe que nosotros hemos sido siempre de los mismos cuando ustedes luchaban tan valientemente en Marquetalia nosotros estábamos en los actos de solidaridad en las ciudades explotando bombas con la JUCO y eso era cierto así ocurrió si se revisan los archivos históricos ahí está en respuesta a la operación en Marquetalia la juventud comunista en Bogotá de la que hacían parte los estudiantes reclutados en la Universidad Nacional entre ellos José Rojas Puyo Alfredo Molano Jaime Bateman todos estaban colocando bombas en Bogotá en Cali en Medellín y el partido comunista haciendo bazares recogiendo plata para mandarle allá a las FARC para que compraban armas que no llamaban las FARC se llamaban las guerrillas comunistas compraban armas y le hicieran enfrentamiento al Estado entonces aquí lo que se hizo en ese momento en Casa Verde fue un show político porque también hay otro documento muy importante que se publicó en esa época que se llama Cese al Fuego y que el ilustrísimo y eminente doctor Ernesto Sanper Pizano le hizo el lanzamiento a ese libro escrito por Jacob Arenas aquí en Bogotá y tuvieron hasta el descaro de decir que Jacob Arenas iba a venir al Hotel Tequendama a hacer el lanzamiento y aunque a ustedes les parezca extraño Hotel Tequendama de las Fuerzas Militares ahí se le hizo el lanzamiento a el libro de Jacob Arenas presidido por el honorabilísimo presidente de la ANDI de la época Ernesto Sanper Pizano entonces en esos documentos más la séptima conferencia de las FARC y otros documentos que el ejército incautó en esa época aparecía claro que Jacob Arenas le decía a las FARC secuestren extorsionen pidan plata pero nieguen la autoridad de las FARC lo que importa es el hecho financiero y lo que importa es cómo obtenemos los recursos no que nos demos pantalla y en otro les dice maten a todos los sapos y traidores que encuentren en la región pero no coloquen documentos diciendo que fueron las FARC más bien díganle a todo el mundo el campesino que eso fue el ejército el que hizo esa cosa para que se desprestigie el gobierno y podamos ganar en lo organizativo y en lo político ese tipo de consejos y esas maquinaciones eran muy propias de Jacob Arenas que cada una de sus borracheras ordenaba matar campesinos y matar a los mismos guerrilleros y era la mano de hierro detrás de tiro fijo en las FARC y todos estos periodistas como ustedes ven y politiqueros y visitantes a Casa Verde que se ha vuelto una un epicentro de de show publicitario allá llegaban y estaba aquí este personaje que está en la parte de abajo muy conocido por ser otra especie de Álvaro Leiva de la época el señor John Agudelo Ríos que andaba metido con Otto Morales Benítez cada vez que se decía que había que hablar con bandidos allá aparecían ellos los dos de primeros y el mismo Jacobo Arenas lo dice no sé qué será lo que tienen pero no es sino hablar de paz y aparecen siempre Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos pero lo mejor que tienen es que son buenos tomadores de trago y hablan muy sabroso entonces eran unos bacanales allá en Casa Verde con toda esta gente y la misma Margarita Vidal lo contaba que no era aguardiente común y corriente inclusive lo contaba con un chiste de que en una despedida les dijo Jacobo Arenas en la primera despedida cuando fueron que fue muy corta porque viajaron el mismo día de regreso a Bogotá dice que Jacobo Arenas les dijo oiga y traigan la próxima vez que vengan traigan algo de lo que toman algo de beber que no sea lo que toman los gatos o sea como sea leche con eso ya les dijo entonces dice que Margarita Vidal compró una garrafa de aguardiente de esas grandotas de cristal que era y le llevó y cuando se le entregó a Jacobo Arenas le dijo no 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 mi hija eso es allá para los pobres para los cobertarios aquí vaya tráiganme unas botellas que tengo aquí de coñac y de brandy francés y de whisky y vamos a tomar de eso porque no podemos afectar nuestros gargueros entonces esa era esa era esa era Casabert de una reunión de día hablando de política y de que ellos eran los salvadores y metiéndole un poco de mis de misticismo a lo que habían hecho y eso viajaban todos César Gaviria Alfonso López mucho cuanto politiquero había en ese momento en el país tenía que ir a Casabert para tomarse la foto con tiro fijo para que lo vieran y se sentaban en estas largas mesas el general Matallana también apareció completamente desfasado de lo que era había sido un buen soldado combatiente pero intelectualmente no era muy brillante y ella también apareció hablando de que las faras eran unos pobres campesinos y que había que luchar y había un escritor del periódico Voz que se llamaba Carlos Zapata comunista ese también se auto secuestró al estilo de varios de la época y terminó en Casabert escribiendo un documento que se llamaba Far 20 años de Marquetalia de la Uribe que fue un libro muy vendido en su momento y no hacía sino resaltar todas esas grandes hazañas como esta de la vida de Jaime Huaraca que era otro ídolo de los campesinos y aquí los vemos todas esas fotos son más que suficientes aquí vemos Alfonso Cano disfrazado de soldado y todos estos personajes que integraban las comisiones de paz que viajaban allá que en cada helicóptero era un flete y eso dicen las malas lenguas que era la lagartería más grande y Belisario Betancur haciendo politiquería buscando para que en el exterior le dieran su premio Nobel de paz buscando con todos estos personajes que le ayudaran a multiplicar la idea que había que hacer la paz o sea que cuando se critica a Santos de que se arrodilló ante las FARC y es cierto que se arrodilló ante las FARC y les entregó el país por contarle su premio Nobel él no estaba haciendo nada nuevo no estaba descubriendo que el agua moja estaba repitiendo lo que hicieron Betancur y Pastrana eso fueron lo mismo hicieron todos cada uno de una manera distinta sí pero fue el mismo esquema de mover sus politiqueros amigos para que fueran a darle importancia a tiro fijo a los campamentos y al mismo tiempo mover hilos en el exterior para promover la idea de la paz y tener los medios de comunicación concentrados y a un poco de momentos que han existido en Colombia que son de familias de derecha como el caso de Eva Durán o el caso de este personaje que está aquí con cara de pensativo y de analítico Ose Escobar que se hizo famosísimo porque lo encontraron con un morral lleno de marihuana en el aeropuerto el dado dijo que se la iba a fumar toda diciendo es que el comisionado de paz y luego contralor general de la nación es que Colombia es increíble lo que lo que lo que nos pasa entonces ahora por eso no nos podemos aterrar de que Petro sea presidente si es que ha habido una taifa de personajes que ni para qué mencionarlos entonces ese era Casaverde en esa época un epicentro de show publicitario politiquero mientras las FARC seguían asesinando secuestrando y el M19 se tomaba del palacio de justicia y el ELN colocaba bombas y el EPL secuestraba pero allá en Casaverde se estaba hablando de paz ese es el resumen a grandes rasgos de lo que le ha ocurrido a Colombia gracias mi coronel amén de ese show publicitario en qué consistió que Casaverde fuera la sede de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y la forma atroz como desde allí los cabecillas ordenaban a sus cuadrillas sin que los gobiernos de Betancur y Barco hicieran algo para impedirlo es que los gobiernos de Betancur y Barco no hacían nada porque estaban metidos estaban untados hasta los tuétanos del mismo show publicitario Betancur por ambicioso para el premio Nobel de paz y Barco porque como le decían chistosamente era el único barco que vivía en la luna y esta foto de la izquierda de abajo lo muestra cómo se le daba tanta importancia a las FARC y así como se querían derrotar si era que lo más visible de la política y de la vida nacional estaba yendo a legitimarlos a Casa Verde y aquí vemos esta foto que diríamos que debía pasar a la historia por la ignominia aquí está el curita García Herreros con su cuento de que él iba a hablar con Tilo Fijo para que se volviera un buen muchacho aquí está el dirigente del partido comunista Mota Mota aquí está la ilustrísima excandidata presidencial excanciller ex embajadora y dueña de medio país Noemí Sanín aquí está el ilustrísimo dirigente liberal Jaime Castro que sacó al ELN del sur de Bolívar cuando el ejército lo iba a acabar aquí está el terrorista Jacob Arenas y aquí está otro personaje que inclusive esta foto la cortaban en chiste y decían aquí está Alfonso López y quiénes son los otros dos bandidos que están al lado de él ese era el chiste que sacaban en esa época entonces aquí está también Alfonso López con las FARC reunidos y están Tirofijo y Jacob Arenas está el honorabilísimo negociador de paz Jaime Pardo que Pardo Rueda que fue después ministro de defensa entonces vean ustedes todos estos personajes que eran los del jet set de la política en ese momento en el país reunidos en Casa Verde con Tirofijo y con Jacob Arenas de qué paz estaba hablando y no les suena a ustedes parecido ahora cuando el señor Petro dice es que vamos a hacer el pacto nacional y hasta Álvaro Uribe va a sentarse allá con él entonces será que la historia se repite o no se repite ahora la pregunta de mi coronel es por qué se convirtió en un epicentro del delito Casa Verde durante la coordinadora guerrillera es que las fotos lo muestran las fotos de aquí arriba lo muestran cómo es posible que estos personajes estén viajando allá a reunirse con Tirofijo cada ocho días cada quince días o cada vez que haya un helicóptero de vuelo llano del gobierno Betancur sino del gobierno Barco y al mismo tiempo los bandidos estén publicando estas fotos donde estas fotos salieron por los medios y aquí vemos a un bandido rodeado por el sí por la bandera del ELN del ELN del EPL del AFAR del PRT del Quintín Lame que estaba aquí a la izquierda y estos bandidos aquí los jefes los cabecillas en una especie de parada militar con tarima y todo aquí se alcanza a ver la tarima y dándole parte militar y haciendo ceremonias supuestamente militares en Casa Verde y aquí reunidos otra vez con las banderas planeando cómo destruir el país y lo hacían porque recordemos que salían y lo hemos analizado aquí varias veces a saltar las bases militares a destruir poblados a asesinar policías a secuestrar personas y todo eso con el cuento de que estaban negociando la paz porque era una coordinadora que tenía que llegar unida a la mesa y exigiendo constituyente que al fin llegó el señor Gaviria y se la cedió se la cedió gracias a los buenos oficios de de pardo rueda y el montaje que hicieron de una papeleta para una constituyente que no tiene mucha diferencia de lo de ahora en objetivos y aquí vemos a la ilustrísima terrorista Vera Grave al ilustrísimo terrorista Navarro Wolf y a varios otros criminales este como será lo bandido que agacha la cara para que no saliera en la foto creo que es Israel Santa María si no estoy mal y aquí vemos a Tiro Fijo a Raúl Reyes a Jacob Arenas y Alfonso Cano en una de las fotos tomada en esa supuesta ceremonia en Casa Verde y el país acostumbraba a ver todo ese desorden los medios publicaban la noticia sueno de ese tiempo era el noticiero de Juan Guillermo Ríos y eso parecía un noticiero de las FARC igual que Caracol hoy en día que prende uno cualquier hora el noticiero de Caracol y es media emisión dedicada a atacar al ejército y a resaltar a las FARC y en ese tiempo Juan Guillermo Ríos era emisión y media de la emisión tomaba emisión y media para resaltar al N19 y las FARC y esto era lo que se veía en los medios todo el tiempo entonces si hacemos una catarsis una remembranza ¿quiénes son los responsables de que las FARC hayan crecido tanto? hay muchos hay muchos está la prensa está el partido comunista está el narcotráfico están estos politiqueros corruptos que fueron allá al show están esos líderes de opinión que por darse publicidad se prestaban para todo eso entonces las fotos hablan la historia habla y eso es lo bonito de la historia que entre más se acumulan hechos se van desenmadejando las verdades y por eso esa esa informe de la comisión de la verdad que van a publicar hoy carece de muchas realidades como esta porque en esa comisión de la verdad no cuentan que estos personajes que supuestamente estaban haciendo la paz hoy son los responsables de que las FARC se hayan empoderado tanto y que el país haya sufrido tanto y no nos lo estamos inventando ahí está la foto todos sonrientes con los bandidos por eso les digo que decían que decían en chiste esta foto la cortaban por aquí la cortaban por este lado y dejaban nomás a tiro fijo y a y a Jacob Arenas y a López en el centro y preguntaban está claramente identificado que el uno llama a Alfonso López ¿quiénes son los otros dos bandidos que están ahí en la foto? ese era el chiste que sacaban bueno eso era más o menos Casa Verde y la coordinadora mi coronel mi coronel en su libro La Silla Vacía donde analiza y describe los pormenores de las conversaciones de paz de las FARC con el débil gobernante Andrés Pastrana ¿cuál fue el rol específico de tiro fijo en esas conversaciones? bueno antes de responder le agregamos que como se ve en lo que hemos avanzado es que tiro fijo un campesino casi analfabeto muy sagaz muy inteligente y demasiado tímido fue el que movió todas esas fichas de todo lo que ocurría porque era muy audaz para eso y Jacobo Arenas era el hablador el charachero el lenguaraz el tipo que sabía de poesía que había leído de literatura europea era un comunista de esos convencidos de la necesidad de estar actualizado y leía muchísimo desde su juventud y pensar que fue soldado en el guardia presidencial donde llegó al analfabeto en los años 40 y ahí le enseñó a leer un teniente y aprendió a leer fue en el ejército y luego se pegó a la lectura y se metió al sindicato petrolero en Barranca Bermeja y de ahí viajó con los comunistas y se entrenó y aprendió muchísimo de un autodidacta entonces tirofijo era el cerebro era el poder y la mano férrea ideológica era Jacobo Arenas entonces llegamos ya después de un trasiego de Casa Verde de la coordinadora guerriera y del crecimiento de las FARC y la inmersión en el narcotráfico y deciden volver a a negociar y aparece este señor que está en la foto de la izquierda Andrés Pastrana completamente desubicado de la realidad del país porque él era hijo de un expresidente pero vivía en otro mundo como parece que sigue viviendo todavía frente a la realidad de la guerra y a sus estrategas políticos se les ocurrió la gran idea de que si él visitaba tirofijo en Casa Verde le ganaba las elecciones a ser y no se nos olvide que Pastrana quería ser presidente porque ese era el juguete que le hacía falta al niño que todo lo ha tenido menos el juguete de la presidencia y como así que Ernesto Samper le ha quitado ese juguete de la mano haciendo trapacerías con el cartel de Cali no le correspondía y armó semejante escándalo en los cuatro años del gobierno de Samper que fueron pésimos él se la pasó dedicado a desprestigiar a Samper que no era ninguna pera en dulce lo reiteramos y buscando la presidencia hasta que la logró hasta que la logró la presidencia y gran parte de la presidencia la logró yendo a reunirse con Tirofijo allá al Yarí que era la otra zona de retaguardia de Tirofijo y sirviéndole de comodín para que lo utilizara es tan envergonzosa la foto de la silla vacía que ni la quisimos publicar hoy en esta videoconferencia pero ahí lo vemos reunido con Tirofijo y Tirofijo manipulándolo al ritmo que quiso y convirtieron a el Caguán para sorpresa de ellos hablaron de que había que despejarles unos municipios para hablar no han pedido ni cuáles cuando ya Pastranafu les dijo que les despejaba cinco y los tipos felices porque dos cinco se extendían a media Colombia sin que los hubieran pedido y lo decían en sus documentos nosotros no habíamos pedido nada y nos dieron cinco nos dieron más de lo que esperábamos y eso lo teníamos que aprovechar y lo aprovecharon muy bien y ahí vemos por las fotos que era otro si Cazaverde ha sido un espectáculo aquí sí fue que ya peor porque a Cazaverde no entraban vehículos por ejemplo no entraba motos porque era monte en cambio aquí ya donde se reunieron fue prácticamente en el área urbana de San Vicente de Caguán y ahí en cercanía en un sitio que llama Los Pozos y otro San Francisco de la Sombra que son caceridos que tienen carreteables ya llegaban vehículos periodistas con periodistas con dirigentes políticos y se dieron el lujo manipularon tanto a Pastrana y su debilidad de carácter que pusieron el país en jaque como lo veremos ahora en las ayudas de un daño terrible que le hicieron al país y fuera de eso hicieron mientras se inventaron los comités tres temáticos para negociar aspectos relacionados con la solución al conflicto armado mientras hacían eso ellos se retiraron una parte e hicieron prácticamente una conferencia que se llamó el pleno ampliado de la FARA en el 2000 y entonces mientras en una mesa estaban este personaje este señor Gómez y el otro que estuvo antes que el tal Ricardo Víctor G. Ricardo mientras estaban hablando con los bandidos delegados por Tirofijo ahí a escasos kilómetros donde ellos estaban estaba reunido Tirofijo con los cabecillas principales planeando cómo hacer nuevas ofensivas cómo apoyar a los partidos comunistas del continente cómo instalarse en la frontera con Ecuador unas retaguardias estratégicas haciendo el balance del narcotráfico y preparando nuevas acciones urbanas que las de el tornillo los hace aquí en Bogotá con sus secuaces y ahí fue cuando para esa época fue cuando holandesa Tania se unió a las FARC y todo eso planeándolo ahí en las narices de ellos y mientras tanto ellos hablando de paz y tienen el descaro que hasta lo publicaron o sea no hubo necesidad ni el ejército de incautar ese documento y ese documento es público ustedes lo buscan en internet lo encuentran las conclusiones del pleno ampliado del año 2000 donde solo hablan de destrucción de unirse con los comunistas del continente y al mismo tiempo estaban hablando de paz con Pastrana pero las otras veces por lo menos lo hacían de manera clandestina y con cartas ahí como el caso de Rojas Puyo que aquí ya fue de frente ya fue de frente que por un lado estaba reunido el señor Gómez con los bandidos de los comités temáticos y por el otro lado ahí cerquita estaba de tiro fijo planeando cómo tomarse el poder y destruir el país y pasó toda esa historia larga que ni para qué revivir y vemos que estas eran las fotos comunes los contrastes que había en los medios de comunicación y en y en y en las redes que ya comenzaban a aparecer de alguna manera ya se podían mandar fotos por lo menos pegadas a los e-mails se veía esto en unas fotos las vimos anteriormente con unos reportajes lo que ocurría en el Caguán allá los periodistas dándose champú tiro fijo despreciando a los familiares que se arremolinaban alrededor de unas verjas que habían puesto pidiéndole que les dijera dónde estaban sus familiares y tiro fijo pasaba impasible ahí por el lado de ellos y alguno les daba la mano y no contestaba nada periodistas como esta de carácter María Alejandra Villamizar desesperada por tomarle por tomarse fotos al lado del mono jojoy y de todos estos bandidos y estas fotos las publicaban y videos eran comunes terroristas con morteros con cilindros bomba y los pueblos destruidos como Granada Antioquia Venecia que lo vimos aquí en Cundinamarca y otros municipios así destruidos eso era común eso era el pan nuestro de cada día y Pastrán hablaba de paz y por último dijo que era que tiro fijo no le ha cumplido la palabra con eso pasó a la historia y ahora es uno de los críticos y analistas sin que nos demos cuenta que todos ellos tienen la culpa de que el señor Petro haya llegado a la presidencia porque si aquí están los hechos y los hechos son como la política cuando está ya una situación mal es como el cáncer son hechos y hechos anteriores que la persona no le puso cuidado y cuando reviente el cáncer es porque traía todo eso acumulado y aquí vemos hechos concretos de lo que ocurrió durante el gobierno de Pastrana que hablaba de paz y aquí hemos visto pero montón de cosas y nos falta por analizar otras tantas en cada año vemos que en el solo año 98 cuando comienzan los diálogos hay 1900 acciones criminales de todo tipo ahí vemos asesinatos masacres ataca a poblaciones atentados terroristas secuestros imagínense en el 98 hubo 1900 secuestros y eso que entre 97 y 98 fue casi el doble esa cifra en el 99 subió a 2163 en el 2000 subió a 2321 y en el 2002 en el 2001 mejor bajó a 2232 y en el 2002 cuando recibió la presidencia Álvaro Uribe había 2874 secuestrados si ustedes recuerdan Pachito Santos para la época se había hecho el presidente de una asociación de una cuestión de secuestrados y era el que más bombo le daba a esto entonces miren que corrijo lo que estaba diciendo era los datos de los hechos criminales los secuestros eran la que estén en la línea anterior 880 957 1011 907 y 741 entonces era una cifra elevada de secuestrados y ya las FARC secuestraban aquí en Bogotá secuestraron en Cali el ELN hizo dos secuestros espectaculares en Cali el de la María y el del kilómetro 18 y otro tercero un avión de avianca que bajaron a todos los pasajeros en la selva el país estaba completamente descobernado pero aquí estábamos hablando de paz entonces vuelvo a repetir lo que nos está ocurriendo ahora no es que salió de la noche a la mañana sino que es la consecuencia de todo este desfase de este desubicación de la dirigencia política y que han tenido a las fuerzas militares en un vaivén terrible porque Pastrán amarró completamente las fuerzas militares ahora él se abroga que fue el que trajo el plan colombiano el plan colombiano se lo impuso Clinton porque vieron los gringos que esto estaba tan acabado que que había que darle una vuelta y lo trajeron y pues claro como era el gobierno colombiano tenían que coordinar unas cosas pero fue impuesto por los americanos esa es la realidad o si no el país hubiera terminado desvertebrado y el que pelechó de ese plan pues fue obviamente la política de seguridad democrática de Uribe entonces Pastrana siempre aprovecha de decir que él dejó todo montado y no falta el que le hace el juego y dice que sí que Pastrana hizo una gran cosa que le demostró al mundo que son terroristas que eran criminales eso es como repetir ahora como lo hemos dicho varias veces que se ponen a mandar por las redes sociales que es que Petro es un delincuente que es que Petro y Petro pues eso lo sabemos pero ¿cuál es la fórmula para evitar que eso ocurra? entonces decir que Pastrana puso ante el mundo la evidencia que las FARC eran terroristas pero ¿sería que Pastrana necesitaba decir viendo esta foto una foto de estas ¿será que Pastrana necesitaba decir al mundo que las FARC eran terroristas? eso es no cabe en la cabeza nadie pero esa es nuestra estulticia y nuestra inocencia en política eso fue más o menos la incidencia de Tirofijo porque todo esto contaba con el aval del era el visto bueno de Tirofijo desde la zona del Caguán donde Pastrana fue a arrodillarse allá ante él pensando en que le dieran su premio Nobel de Paz e hizo lo mismo que Santos se la pasó viajando lo llamaban el Renacojo Paseador entonces fue hasta Marruecos por allá que la señora Norita tuvo un desliz que se lo criticaron muchísimo en su momento que le dijeron que cómo se sentía en Marruecos y dijo no que ya toda la vida había querido conocer Marruecos pero ha esperado hasta que Andresito fuera presidente para conocer Marruecos y contaba el coronel jefe de la casa militar que Pastrana y la pasaba en un avión era a tal parte y por decir algo estaba en Honduras y levantaba vuelo de Honduras a Colombia y su llamada al canciller era si ya estaba listo todo lo del viaje a Jordania o Egipto o a España o qué pasaba con la final del Boca Juniors y le habían conseguido las boletas de entrada para el partido de Boca River en la final de la Copa Argentina que fue que a Marianito lo canonizó el Papa que si le habían conseguido ya los cupos que para no sé cuántas personas esas eran las grandes preocupaciones de Andres Pastrana como presidente y el país completamente desangrado antes hemos sobrevivido ¿Cómo se resumiría entonces las acciones de las FARC ordenadas por Tiro Vivo desde la zona de extensión del Caguante? Pues con este cuadro que acabamos de ver el resumen sería que una debilidad total del Estado que si no es porque Estados Unidos le mete la mano a eso la República de Caquetánea que le estaba proclamando Tiro Vivo en sus documentos hubiera sido una realidad que si no es porque se toma en el gobierno de Uribe con la asesoría de Estados Unidos una acción diferente con el Plan Colombia y se le da un apoyo diferente tanto político como militar a las tropas Colombia hubiera caído en manos del comunismo más rápido de lo que nos imaginamos influye también en que todos esos contactos que se iniciaron financiados por el narcotráfico y por otra desgracia que le llegó a Latinoamérica en forma paralela que fue el ascenso al poder en Venezuela de Hugo Chávez no se hubieran no se hubieran podido hacer esas operaciones tan importantes ni la seguridad democrática hubiera tenido el éxito que tuvo durante todo el tiempo ni se hubieran causado toda esta serie de golpes que condujeron a no a desenmascarar las FARC que es un tomás es un tomás elemental ni a que digamos que son terroristas porque eso ya lo sabía todo el mundo sino que ocurrió también otro evento del cual el señor Pastrana obviamente le da la vuelta y lo saca de su y es que ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos y Raúl Reyes dijo desde la Uribe esta vez ahí en la Uribe le dijo a los medios de comunicación que era el día más feliz de su vida porque había visto como caía el imperio del capitalismo y paralelamente el Mono Hoy en una comunicación por radio con su voz desabrochada que tenía y su ordinariez que se caracterizaba le dio la orden a todas las cuadrillas de las FARC que donde hubiera un objetivo norteamericano lo atacaran porque estaban en guerra contra Estados Unidos o sea donde hubiera una empresa de Estados Unidos o donde hubiera un ciudadano americano tocara secuestrarlo y y eso inclusive fue una de las razones por las cuales el hermano del Mono Hoy asesinó a tres indigenistas que estaban haciendo trabajo de investigación en la zona de Arauca Boyacá Venezuela y en esos límites entonces esa fue otra de las razones por la que el departamento de estado declaró a las FARC grupo terrorista y le dio más apoyo e incrementó el plan Colombia porque vieron que la cosa era en serio y desclasificaron documentos y ahí quedó en evidencia que el el Virrey Frechet embajador de Estados Unidos que negaba permanentemente que las FARC fueran narcotraficantes le había enviado pero decenas de documentos al departamento de estado ya en este momento desclasificados en los que se comprobaba que Estados Unidos tenía mucha información acerca de cómo las FARC negociaban con narcotráfico sin embargo el señor Pastrán insiste hoy en día que él fue el que que fue que tiró fijo no le cumplió la palabra y que él fue el que consiguió el plan Colombia y que él fue el que desarticuló las FARC cuando los hechos son otros y la realidad es otra todavía soñará con su premio Nobel de paz seguramente pero vemos eso es aterrador 41 masacres en el en el penúltimo año del gobierno de Pastrán hay 39 en el último o sea en menos de año y medio 80 masacres en el país recordemos que en ese tiempo las FARC entraban a los pueblos y sacaban la gente y la masacraban y lo mismo hacía el ELN y los bandidos paramilitares y todos y era común eso no pasaba nada y hoy en día están reconstruyendo toda esa memoria pero se enfocan solamente desde el lado de los más llamados paramilitares y no tocan para nada las masacres de las FARC en Urabá fueron múltiples las masacres que cometieron las FARC en esa época y en años anteriores en el Tolima en el Meta es más cuando Martín Sombra se entregó él entregó un poco de fosas comunes y dijo dónde estaban y contó que eran masacres que cometían tanto dentro de los campamentos como contra campesinos y de eso la memoria histórica no habla ahí es que hablar únicamente de lo que hicieron los paramilitares para enfocarlo en un solo lado del conflicto en especial contra los empresarios porque es la forma de amarrarlos a quienes participaron y contra el Estado y hacer que los militares que cometieron algún delito lo confiesen si es cierto o no con el fin de que no pagar mucha cárcel y de esa manera se le lavan la imagen de las FARC entonces todo esto son consecuencias del desgobierno de Andrés Pastrana y sus antecesores porque él solamente no es el responsable de eso sino que como vemos desde Casa Verde desde antes la falta de visión y de foco de los dirigentes son los que han tenido este país en esa tragedia mi coronel ¿cuáles fueron los hechos posteriores a esas conversaciones en las que Tirofijo tuvo incidencia? bueno entonces ya viene el gobierno de Uribe y Tirofijo pues ya pasa un poco al repliegue ya es el final de su existencia y ya ocurre es una cuestión mucho más estratégica que es la que se destapa con los computadores de Raúl Reyes y con la de este bandido Iván Ríos y entonces ocurre lo que para ellos se lo llaman el marzo negro que es el 2008 el primero de marzo es abatido Raúl Reyes más o menos tres, cuatro días después es abatido este criminal que era otro de los cabecillas que ya había alcanzado un nivel importante en las FARC por un mismo terrorista que era su guardaespaldas que hasta le cortó la mano y fue la mostró de prueba que lo había eliminado y ese mismo mes ya al final del mes falleció Tirofijo pero resulta que Tirofijo antes de morir dejó una carta que es un documento valiosísimo para el análisis de la historia del conflicto armado en el cual es como su testamento y esa carta la digitó la hoy honorable senadora Sandra Ramírez que era la cómplice directa de todos los crímenes o sea si hay una persona que tiene complicidad en todos los crímenes que cometió Tirofijo en sus últimos años y los que cometieron las FARC es esa honorabilísima senadora que aparece de defensora de los campesinos porque ella era la que tramitaba todas las órdenes de la que daba Tirofijo o sea Tirofijo no se sentaba ni al frente al radio ni al computador a decir todo sino por medio de ella transmitía como hay que convertir los mensajes en cifrados pues ella era la que hacía eso para que por medio de números y claves no lo detectaran entonces la parte final de la vida de Tirofijo es dedicada a lo que llamaron el canje humanitario es la utilización de Hugo Chávez de mediador es cuando secuestran a Ingrid Betancur y a todos los dirigentes políticos y que los iban a asesinar como dijo Alfonso Cano varias veces les iban a hacer un juicio por temas de corrupción y los iban a fusilar pero luego entonces dieron la posibilidad de hacer los intercambios por los terroristas presos que cayeron durante la época de seguridad democrática y lo que querían era hacer un intercambio humanitario que les diera el estatus de beligerancia y si el gobierno cedía a eso inmediatamente Chávez les habría embajada en Venezuela Mujica les habría embajada en Uruguay Correa les habría embajada en Ecuador y hasta Sarkozy que era otro melifluo politiquero que tenía ahí una relación extraña con la hermana de Ingrid Betancur estaba buscando y les decía y les prometía que si liberaban a Ingrid él les habría embajada en París en contraste con las políticas de la Unión Europea entonces vemos que es una parte la parte final de Tirofijo de su existencia muy relacionada con el posicionamiento político del grupo terrorista y recuerde que Chávez salía a decir unos shows estúpidos allá en ese programa que tenía a lo presidente y hasta se colocaba la mano así y decía Marulanda escúcheme ya voy para allá y le advertía que iba a venir al Caguán a reunirse con él y le decía a Uribe que le pusiera cuidado que esa era la solución al problema y bueno todo eso show que hicieron para la liberación de Ingrid Betancourt y apareció una organización que llamaba Colombianos por la Paz que nunca desupo quién la financiaba pero que por sus hechos los conoceréis como dice la Biblia en la cual estaba Daniel Sanpertizando y de Córdoba y otros personajes de esos de bastante trayectoria poco favorable a nuestro país viajando por todo el mundo y entonces era normal ver a la señora Piedad hoy en Nueva York mañana estaba en Buenos Aires al otro día estaba en Caracas al otro día estaba en Quito luego aparecía que se había reunido con los bandidos en el Caguán luego aparecía con el cuento de que iban a entregar a un liberado a Cuentagotas en el Catatumbo y ahí estaba ella y luego volvía aparecía en Panamá en Costa Rica en México eso viajaba y nadie sabe cómo se financiaba porque parece que todos los pasajes le salían gratis y fue un molestadía no se explica de otra manera de dónde salía tanto dinero y un poco de personas con una señora Marlene Orjuela que era familiar de un soldado que secuestraron en la fara ella no era ni la mamá ni la hermana como una tía en segundo grado y también aparecía por todas partes hablando de paz y la necesidad de la paz y otro un empresario de apellido Acosta que ahora tengo entendido que es muy cercano a la campaña de Petro también que era que era compañero de estudios de Cano y bueno entonces vemos que era todo un montaje político y era el espectáculo internacional y eso llegaban los comunistas de Argentina de Chile Ecuador a los campamentos de Raúl Reyes ETA de España también se reunía con ellos en Venezuela ya tenían campamentos grandes vivían como Pedro por su casa Iván Márquez y Granda y el Tornillo Lozada hablaban de nuestra oficina en Fuerte Tuna en Caracas mejor dicho carnaval completo de de politiquería internacional para legitimar a las FARC y eso se echa de para atrás o se cae todo ese montaje que tenían con varios episodios la muerte de Reyes la muerte de Ríos la muerte de Tiro Fijo el decomiso de unos computadores unos documentos cibernéticos que tenían para entregarle a Chávez que los iba a llevar a París con Sarkozy para crucificar a Uribe el caso del niño Emanuel la operación Jaque eso fue lo que desarmó todo este entramado que estaba contra Colombia en un complot siniestro que se hizo en los últimos años de la vida de Tiro Fijo que se sabe a ciencia cierta del final de Tiro Fijo bueno además de ese documento que les cuento que escribió Tiro Fijo haciendo la autocrítica de todo esto que hemos analizado y donde les decía dónde estaban los errores y los aciertos también hay un comunicado que él le manda al resto del secretariado en el que les dice bueno cuídense mucho porque esto está grave yo estoy viendo el diablo con cachos y con cola la realidad es que el ejército lo tenía lo tenía rodeado pero él estaba bien escondido en su zona y sí el ejército pasó muchas veces cerca de él pero la habilidad lo táctica de sus bandidos impidió que llegaran hasta allá se especuló muchísimo el bandido murió murió en su cama ya tenía 78 años y murió de viejo murió después de haber hecho muchísimos daños al país y lo enterraron en la selva allá y eso sí ha especulado que pagan hasta rescate y esta terrorista que está en el congreso sabe exactamente dónde está enterrado la concubina pero eso a lo mejor al país a lo mejor le conviene que ni lo desentierren porque ahora que subió San Pedro a la presidencia terminarán haciéndole un mausoleo y colocando los restos de tiro viejo para que más de un estúpido vaya a rezarle allá al alma de este criminal entonces mejor que sus restos permanezcan por ahí en la selva donde donde terminó su nefasta existencia y desde donde planeó tantos daños al país pero las verdades de la vida de este criminal sus relaciones con el narcotráfico y la cantidad de crímenes que cometió contra Colombia están por desentrañarse y si esta mujer la concubina de tirofijo quisiera aportar realmente la verdad y la reparación de las víctimas debería contar la verdad verdadera de todo lo que hizo este criminal al lado de ella y todo lo que ella se prestó para ordenar asaltos a poblaciones secuestros negocios de coca extorsiones asesinatos de guerrilleros porque tirofijo toda la vida lo practicó él ordenaba las purgas y eso eran como por temporadas determinar quienes son los infiltrados y hacían los consejos de guerra que llaman ellos y al paredón y esa era la forma de mantener la disciplina interna y el argumento que siempre decía y échenlos al hueco échenlos al hueco cada vez que le decían que había un traído decía échenlo al hueco o sea mátenlo y entiérrenlo todo eso lo sabe la señora Sandra Ramírez pero calladita y pone su cara de yo no fui y es honorable senadora y los medios de comunicación la entrevistan para preguntarle sobre las políticas que tiene para la mujer colombiana y la mujer campesina y ella igual que tirofijo pone en su habladito de que ustedes saben que nosotros somos víctimas entonces esa es la realidad de la muerte tirofijo no hay que especular tanto lo mismo que la de Jacob Arenas ambos murieron ya por la edad de tirofijo ya por los 78 y Jacob Arenas por la tomadera de trago que era un borrachín empedernido y eso pues le causó problemas en la salud en varios órganos vitales eso especulan y que lo mató por una panela no eso son mentiras murieron de viejos hay que decir las cosas como son coronel pasamos a los comentarios analíticos que debe tenerlos muy buenos en el día de hoy por parte de mi coronel Iván González gracias mi coronel pues este recuento del día de hoy es toda una historia de cómo una persona sencilla del área rural y de pueblos pequeños se fue convirtiendo lentamente en criminal y después terminó en un terrorista internacional detalle internacional desafortunadamente adoctrinado por el comunismo que en todas partes del mundo después de que comenzó a salirse de la de la Rusia cuando la revolución rusa de 1917 comenzó a propagarse por todo el mundo porque Lenin y Stalin consideraban que era la mejor fórmula de gobernar el mundo pero que después se destapó que es una forma realmente criminal esclavizante que humilla al ser humano que lo reduce a la pobreza que destruye la vida con tal de imponer sus criterios pero obnubilados en un idealismo totalmente perverso y eso nos llegó aquí a Colombia y contaminó a las personas del campo donde Tirofigo entonces surgió pero desgraciadamente para propiciar más sufrimiento de la gente del campo más dolor más robo más secuestros más humillación más destrucción en todo sentido de vidas humanas de cosechas de ganados y de mucho miedo en todos los pequeños poblados poblados de Colombia en muchos y causando mucho dolor y mucho sufrimiento es increíble que una persona como estas haya tenido la capacidad ayudado por el partido comunista que ha sido un partido realmente satánico y infernal en Colombia y que haya llegado a crear tanto tanta persecución contra el pueblo en lugar de haberlo ayudado con su inteligencia así no hubiera tenido preparación académica a progresar al desarrollo al crecimiento económico a la mayor cultura para que los niños hubieran podido estudiar más y hacerse más cultos más conocedores de la civilización humana para que encontraran caminos de avance y de mejoramiento en sus calidades de vida pero antes por el contrario lo redujo a vivir en ranchitos en viviendas muy improvisadas muy primarias casi que en los límites de las selvas para vivir para vivir allá en el ambiente primario de las de las fieras y de los y de los simios hubiera podido hacer mucho bien pero desafortunadamente no supo encauzar y porque fue mal orientado y mal adoctrinado por el comunismo no supo encauzar esa esa habilidad y esa destreza que tenía para vivir dentro de sus congéneres del campo es una triste historia que ha quedado para las generaciones futuras que lógicamente son una vergüenza y ahora vemos hasta lagrimosos y llorosos y compungidos a todos estos terroristas en las conferencias que se están haciendo donde las víctimas les están enrostrando el sufrimiento que han causado a sus familias a sus seres queridos y como los han reducido a la miseria y entonces tienen que calladamente aceptar que se habían convertido que se convirtieron porque ya tampoco por más de que se tenga perdón ellos dejarán de ser lo que han sido y lo que son y serán para la historia unos seres barbáricos casi que de huestes mongólicas que no sabían distinguir entre el bien y el mal pero que ahora que ya si se les puede decir lo que han sido y mostrarles estas fotos como las que usted muestra de pueblos destruidos demoliciones entonces no tienen más alternativa que aceptar la desgracia humana y la el desprecio público de toda la nación que francamente los odia por su su forma tan primaria de ser muchas gracias muchas gracias mi coronel gracias mi coronel tengo unos comentarios y aprovechamos para presentar un saludo especial y agradecer su presencia y participación a el ex senador mi capitán Guillermo Martínez Guerra en el día de hoy muchas gracias por su presencia y muchas gracias por su comentario que me voy a permitir leerlo a continuación muchísimas gracias mi coronel para mí ha sido un verdadero placer escuchar esto porque yo pues soy de la época aquella en que se hacían operaciones militares contra Casa Verde de manera que yo viví bastante en carne propia parte de ese problema y me emociona mucho escuchar a personas que si saben que fue lo que ocurrió y que estuvieron ahí y que miraron y que están diciéndole a la gente oiga esta es la historia hombre no se dejen confundir ahora hoy sale supuestamente la verdadera historia la comisión de la verdad revela hoy su informe dice la primera página del periódico el tiempo de manera que muy oportuno esto a mí me les agradezco mucho a todos ustedes los que colaboran en esto los que dirigen estas cosas tan necesarias para ver si logramos reunificar las reservas de las fuerzas militares que es lo que ustedes están tratando de hacer y es lo que están logrando a pasos gigantescos muchas gracias y felicitaciones muchas gracias mi capitán Eduardo Patiño dice lo siguiente si lo dijo se pasó a las guerrillas comunistas en tiempos de la violencia nacional tripartidista tengo entendido que desde las administraciones de López y Kelsen hasta la de Ernesto suspendieron muchos operativos de envergadura para asestarle un golpe contundente a las FARC la orden de los presidentes era para las fuerzas militares aplicar la contención más no la ofensiva contra los grupos de Ollero Omar Angulo ratifica estas observaciones de Eduardo Patiño además se agrega gracias a las fuerzas militares estas no permitieron que las guerrillas pasaran a la ofensiva ni se tomaran el poder los gobiernos anteriores a Pastrán Arango y Álvaro Uribe dejaron crecer la guerrilla es probable que si lo dijo hubiera muerto por los bombardeos de la operación Filipo pero ya nuestro mi coronel Piñamarin nos ha hecho claridad sobre el sobre el asunto Pastrana pagó caro haber admitido la zona de espejo mi capitán Martínez Guerra dice lo siguiente excelente conferencia mi coronel es necesario reproducirla por los medios porque es la verdadera irrefutable historia no la que nos quieren imponer el mismo Bill Clinton en sus memorias en su libro My Life dice que al ver los atentados terroristas y los ataques guerrilleros de Colombia decidió aplicar el plan Colombia finalmente presentar la recomendación que está dándonos mi coronel Villamarín para que se lean los el par de el par de libros de Jacobo Arenas correspondencia secreta del proceso de paz y ciencia al juego repito repito ambos de Jacobo Arenas eso es todo mi coronel Villamarín de Jacobo Arenas de Jacobo Arenas